Salva la vida, por la cintura postrita en el sur, piso en la región, acercando el viento y la luz. Salva la vida, toda la tierra de mi camión, en el estado de un río, que libera mi voz, su crueldad. Sol y alto, Perú, nuestro morir, que es amor de soledad. Salva la vida, por la cintura postrita en el sur, y hasta allá. Todas las voces llaman, todas las voces llaman, todas las voces llaman, que igual a fortuna, la paz, barba toda la tierra, mi enfermedad de suaja, por la cintura postrita en el orro, nos amamos por las manos, con la cintura postrita en el sur, Enveja tu esperanza por un grito en la voz, en la voz.